Y mire, ya para terminar, porque seguramente que hay mucha gente que le interesa esto, o he visto una pregunta por ahí, y esto ya a nivel opinión personal. ¿Qué le parece a usted el tema del lenguaje inclusivo? Y el tema de todo lo que estamos viviendo ahora con el tema de... No creo que... A ver, con todos los respetos, entiendo la lógica del lenguaje inclusivo. ¿Y el concepto, por ejemplo, que domina incluso el Tribunal Constitucional de la discriminación positiva hacia el varón, etcétera? A ver, son temas muy sofisticados. Yo, a ver, en el lenguaje inclusivo, por ejemplo, yo creo que no es una gran ganancia, digamos, para los derechos, por ejemplo, de las minorías o de las mujeres, no se defienden solo con lenguaje, se defienden como otro tipo de acciones. El lenguaje cambiar el lenguaje no es nada fácil. Además, el problema del lenguaje inclusivo es que es tramposo. Por ejemplo, nadie dice las violadoras, en genérico. Así que puede acusar de forma inclusiva. Eso solo se usa, digamos, en los aspectos positivos, un lenguaje. En cambio, el masculino usa todo, los asesinos, los tiranos, todo, si se refiere a todo, en general, ¿no? Pero no se dice las tiranas, no se dice las violadoras, no se dice las asesinas. Normalmente, si el lenguaje es inclusivo, como actualmente yo reconozco que el lenguaje masculino es inclusivo, pero es inclusivo también de las cosas malas. No solo de las cosas malas. Yo veo que muchas veces, yo leo, me interesa también, leo a veces textos que están en un lenguaje inclusivo. Pero eso lo cuidan. Es decir, solo son femeninos las cosas, las científicas, por ejemplo, cuando hablan de genérico, las maestras o las trabajadoras. Pero cuando hablan de cosas que son negativas, no hablan de las maltratadoras. Yo es que estoy de acuerdo con... Para mí es una deformación política. Claro, pero me parece injusto. Yo entendería que el lenguaje inclusivo fuera inclusivo, sí, incluye todos los inclusivos. Y asumiendo que el lenguaje... Puedo entenderlo. Cuesta aprenderlo y cuesta cambiar un lenguaje, sobre todo a mi edad. Cambiar un lenguaje, una cosa así. Entiendo la lógica, no me parece mala lógica. Entiendo que efectivamente el lenguaje puede visibilizar cosas. Pero claro, debe hacerse de forma coherente. Si no, está siendo una cosa al contrario. Pero bueno, repito, me parece una cosa interesante. Ya corrigo. Yo por mi parte sí que no tengo ningún problema en decir abiertamente que a mí me parece una deformación política, por puro oportunismo y para manipular socialmente y distraer de los verdaderos problemas que se circunscriben en sus intereses y generar una serie de problemáticas que no definen a la sociedad actual, y usted lo será mejor que yo, y que definen a la España de hace 40 o 50 años. Hoy en día... Sí, bueno, que sí, que sí, que sí, que... Yo digo que no me quiero... Yo entiendo la lógica, que no quiero... Sí, sí. Entiendo por dónde va el discurso y no es mala idea. Yo creo que la discriminación positiva irá en esa línea. Y entretenimiento. ¡Gracias! Gracias por ver el video